jajaja, vos sos la pura puta veras que un embriyo ni vas a grabar nada ni pa' guiro mas que es solo verlo a la calle a grabar que se lo va a pasar ¡Láguelo! ¡Láguelo! no la piove, no la piove no la piove agarra que ahi, agarra que ahi agarra, agarra que ahi agarra la una yandevan agarrera �